Ellos que han arruinado mal de virtud Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciones parece, que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris Que en ese poste, usted que aborre a casa Lucita, señorita, señorita Gracias por aquellos que han dado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Si me haces un parís En cuanto me son mis reyes Si en mi casa soy feliz Si el anillo es mejor Si el anillo es mejor O si el anillo es mejor Les senté mal a dar Y me hablaron a decir En esta vida fuerte se quedaron a vivir Una pelea, una pelea, una pelea Cuarta noche de vivir A vivir en la alma de mí A ver si nadie nos va Y si el anillo es mejor Me cuenta la próxima Pero si piensan que por eso me parece que me quedó No me paga Y la pelea con Manuel Ahorita nos vamos a poner a bailar y a tomar unos 20 shots O antes somos poderitos, cómo no A toda la raza remancada Les senté la mano así Se agarraron más de mí Les abrí la puerta y se dejaron abrir Su batería no se han estudi Su batería no se han estudi Les falta más poder estudi Habilidad para decir A ver si nadie ya no hay buen Y en el bosque En fuerza propia Y gracias por aquello que conoce por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Y en paz, gracias por un padre El tiempo lo lleno vuelve En el picaraje que estoy Mirando rubén de un morir No nos importa La gente de conza Desde la fase que me vengo que se alinece Que nunca me socorre Me despido ya Se llamó Gracias mi gente Algo tranquilo Quien ha apoyado bastante Gracias Saludos tu compa Gracias 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 Gracias